A ver que te trajeron a ver el mouse ¿No? ¡Ahora sí! ¡Como me levita a ver los mensajes! ¡Como me levita a ver los mensajes! No, 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 no. No creo. ¿Qué fue lo que pediste? ¿A poco pediste todo eso? A ver, a verlo, a ver que no hay nada. ¡Súbete, mi herida! ¿Ahí lo vas a dejar? ¡Suscríbete al canal!